Ahora les comento que la falta de turistas y las suspensiones de operaciones de las líneas aéreas hacia Nicaragua sigue provocando que la actividad del turismo de negocio se mantenga en cero mientras los hoteles de 3 a 5 estrellas de Managua esperan pronta recuperación de sus actividades. La verdad es que no sé por qué no abren los aeropuertos. Es tan simple como utilizar protocolos internacionales para tanto ver que las líneas aéreas, el aeropuerto, como el transporte, como los hoteles cumplan con esos nuevos protocolos y al cumplir con esos protocolos eso le daría una bocanada de aire a todo lo que es la hotelería, el turismo y al mismo tiempo daría una bocanada de aire también a todo lo que son los ingresos tanto de las empresas como del Estado. ¿Al día de hoy cómo se encuentra el turismo de negocio? Bueno, como le dije, el turismo de negocio hoy en día está a cero por ciento porque nuestro turismo de negocio viene sobre todo de Centroamérica fronteras cerradas, aeropuertos cerrados estamos al cero por ciento los pocos huéspedes que tenemos son huéspedes que vienen de lugares largos de Managua como León, Chinatega, Estelí, que tienen que quedarse uno o dos días en Managua para hacer sus gestiones y son los únicos huéspedes que tenemos y son huéspedes que no pagan lo que paga el extranjero o sea, estamos sobreviviendo con muy pocos ingresos.